¡Vamos, somos la mástrica! ¡No ha sido la mía, no ha sido la mía! ¡Vamos, vamos a volver! ¡Vamos, vamos a volver a la vida! ¡Vamos, vamos a volver a la vida! ¡Vamos, vamos a volver a la vida! No hay que ganar, que volverlo de su casa. A cantar, jamás que ver, la dolor va a alcanzar ustedes. Bueno, yo me alegria, mi locura, mi rojo, mi vida. Vamos, Ledo, vamos a volver. No hay que ganar, no hay que ganar, que volverlo de su casa. A cantar, jamás que ver, la dolor va a alcanzar ustedes. No hay que ganar, no hay que ganar, que volverlo de su casa. No hay que ganar, que volverlo de su casa. No hay que ganar, no hay que ganar, que volverlo de su casa. No hay que ganar, la pasión nunca se va a alcanzar. No hay que ganar, no hay que ganar, que volverlo de su casa. No hay que ganar, no hay que ganar, que volverlo de su casa. ¡Gracias! 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 De nada, de la puta, de la puta ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los E.B. la que dicen plaza? ¡Vengan! ¡Soy mi profesor, S.O.S.O.S.I.B.A! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Nos vamos a ver! Me contame por qué soy gloriosa, por qué vos sos fiel Si te fuiste primero a la vez, te abandonaste Te quiero, y una vez mi feliz te compró ¿Dónde está? No se ve, ya que dice traza de un pele Y me corriste por mi estado, la canita, os sorbidita Y a partir, una guerrilla, yo voy a ir ¿Dónde está? La famosa banda de San Martín Conocemos todo el país De la cabeza, de este sojado La embocada por los diez años Ya acá fue, de tanto, y corriste por mi estado Ya acá fue, de tanto, y corriste por mi estado La embocada por los diez años Ya acá fue, de tanto, y corriste por mi estado La embocada por los diez años Ya acá fue, de tanto, y corriste por mi estado La embocada por los diez años Ya acá fue, de tanto, y corriste por mi estado La embocada por los diez años Ya acá fue, de tanto, y corriste por mi estado La embocada por los diez años Ya acá fue, de tanto, y corriste por mi estado Ya acá fue, de tanto, y corriste por mi estado La embocada por los diez años Ya acá fue, de tanto, y corriste por mi estado La embocada por los diez años Ya acá fue, de tanto, y corriste por mi estado La embocada por los diez años